...situación para la adecuación en las juntas de los dos puentes que vienen de Esteban de Antuñano, tanto el que viene en Forjadores como en la recta Chulula y el puente de la 31. ¿Qué se van a hacer a mantenimiento? Mantenimiento y hay un problema que traemos ahí en el tema de juntas, se va a tener que hacer la corrección, sobre todo en el puente, en el tramo de Esteban de Antuñano, entre la federal y la recta Chulula. ¿Cuánto va a ser la inversión? Estamos hablando de una inversión de 9 millones de pesos. ¿Para los dos? Para los tres. Ah, para los tres. Bueno, las dos más, que sería Esteban de Antuñano y el puente de la 31. ¿Qué tanto están ayudando?